Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo que voy a intentar hacer de forma más o menos rápida en la cual pues voy a explicar un poco lo que ha pasado con el PC, el problema que he tenido, etc. Aparte de otras cosillas más. Por eso voy a subir este vídeo en los dos canales, idéntico, y además sin nada de fondo porque eso me conllevaría más trabajo y la verdad es que no. Además este vídeo se va a borrar en lo que viene siendo dos o tres días, una cosita así. Porque la verdad no tiene mucho sentido en ninguno de los canales, por tanto es información que es relevante. Bien, así que bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que me pasó con el PC. ¿Y qué fue? Pues es que me entró un virus, un virus que, un virus, no me acuerdo ahora mismo del nombre, lo dejaré en la descripción. Si no me acuerdo de dejarlo, pues me preguntáis el virus, ¿cómo se llamaba el virus? Y pa, os lo pongo, ¿vale? Y bueno, pues ese virus lo que hizo es que corrompió la mayoría de mis archivos y vídeos que tenía en el PC. Sobre todo archivos más que vídeos. La música no la tocó, o por lo menos no, tampoco me he puesto yo mucho a investigar la música que tengo guardada porque no he tenido tiempo y además la música me da un poco igual dentro de lo que cabe porque con saber la letra, o sea, con saber el título de esa música, pues me la descargo de nuevo y ya está, ¿no? No tengo problemas. Pero lo que vienen siendo vídeos hechos o vídeos de otras cosas, lo que sea, o lo peor, archivos, que es que encima se me cambiaban hasta los nombres y todo, era un poco jodido. Y bueno, pues en el ámbito de, bueno, en el ordenador obviamente no solo tengo cosas de YouTube, tengo muchísimas otras cosas que también se me han borrado, deteriorado, etcétera, ¿no? corrompido al fin y al cabo. Pero, en el caso de YouTube, que es prácticamente lo que debería ser el tema aquí en este momento, he perdido, pues, por ejemplo, el 99% de las miniaturas que usaba, pues, o sea, que he usado, mejor dicho, en el canal. O sea, las que ya tenía usadas y las tenía guardadas, pues las he perdido todas. No ha habido ni una, ni una con vida. Y no solo eso, he perdido otras miniaturas que usaba como plantilla, etcétera. Que es bastante jodido. ¿Cuántas miniaturas al final en índice del 100%? Pues, 99% calculo. 98% como mínimo. O sea, es una cosa abusiva. Aparte de eso, que, bueno, es un... Es algo insignificante, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero, como digo, las miniaturas que ya tenía subidas, las tenía guardadas. Por ejemplo, esas que son insignificantes, puesto que no las vas a usar más. La verdad es que le tenía mucho cariño. Y, no sé, tío, es una pena. Por otra parte, también perdí, pues, lo que viene siendo la mayor parte de documentos de texto. Porque yo no abro el Word. Porque entre que tarden a abrirse, a elegir un texto, no sé qué historia y tal. Pues, como que tarda mucho. Y más fácil, pues, crear un documento de texto. Y, bueno, y ahí guardar las cosas. O sea, las ideas y demás. Como, por ejemplo, temas de Hablemos T, que tenía un montón. Si digo que tenía más de 20, no miento. Y si digo que tenía más de 40, creo que tampoco. Porque creo que tenía alrededor de 50 temas. O algo así. O sea, era una bestialidad de temas que tenía. Y además tenía temas, yo qué sé, por ejemplo, los toros. ¿No? Un tema típico. Bueno, pues, ahí tú lo abrías. Y tenía las claves, las ideas básicas. Ideas que, muy interesantes. Diferentes, etc. ¿No? O sea, no tenía el... No lo tenía completamente hecho. Pero sí, lo tenía pensado. Lo tenía esquematizado. Por así decirlo. Así que, la verdad es que es una putada. Pero bueno. Por otra parte, también, no solo eso. No solo lo de Hablemos T, sino tenía también muchísimas otras ideas. Como, yo qué sé, en el ámbito de humor y todo eso. Pues, que se me han jodido. Se me han borrado. Y, obviamente, pues, a cagar. ¿No? Así que, qué se va a hacer. También he perdido vídeos, como digo. Que, sobre todo, las intros. Las intros he perdido todas menos una. Que la única que no he perdido ha sido la de The Witcher 3. Es que, bueno, la verdad, me mola que no esté perdida. Que no se haya roto, por así decirlo. Y eso está bien. Además, lo extraño o lo raro de los vídeos que pasa. Es que te dejan, o sea, te quitan la imagen completa. Tú puedes tener un vídeo de 40 minutos o una intro de 30 segundos. Que tú le das a reproducir. Te reproduce estupendamente, pero no se ve la imagen. O sea, es como que las imágenes. El virus esto lo que hace es dañarte archivos. Y las imágenes, ya sean de imágenes normales, de fotos. O imágenes incluso de vídeos, ¿no? Como os estoy contando que me ha pasado. Así que, sí. La verdad es que es una... Es una putada, ¿no? Pero bueno. Aparte de esto, pues... ¿Qué más que tengo en la cabeza? Todo esto lo tengo en la cabeza. Así que tampoco es que me haya escrito un guión. Porque la verdad es que tampoco me voy a poner a pensar en todo. Os voy a contar las cosas más importantes. Y, ah, bueno, es verdad. Las partidas guardadas, por ejemplo, las perdí. O sea, lo que os he contado puede ser una nimidad comparado con esto, ¿no? Las partidas guardadas como, por ejemplo, la serie Stay of Decay. Que estábamos ya estupendamente, pues nada, a volver desde cero. Y eso es una locura. Más que nada porque hay muchísimos materiales que recogí, que recogí fuera de cámara, etcétera. Que es un coñazo a lo mejor. Y que, joder, en serio, son muchas, muchas horas. Pero es que encima, peor de esto es por la gloria de Esparta. Que sí, que también lo tengo perdido. Perdido no, roto. Que es diferente. Y, claro, pues si está inservible los datos de los juegos. Puesto que yo no lo puse, yo no lo guardé en la nube. Porque en la nube a mí no me gusta. Y ya, ojo, ya estoy empezando. He empezado una nueva campaña por la gloria de Esparta. Lógicamente siguiendo todo lo que hice. Mejor, obviamente. Y, bueno, pues tengo que estar todavía un tiempo. Porque, claro, son muchas horas. O sea, tengo casi 60 capítulos. Pues pensar que cada capítulo es casi una hora. Pues echarle... No, incluso hay capítulos que es más de una hora. Simplemente que con los cortes y tal se queda casi por la mitad del vídeo. O sea, que de 60 horas puedo llevar perfectamente 100 horas jugadas. Y son 100 horas que se me han ido al carajo, ¿no? Por así decirlo. Así que es una putada. Pero, bueno. De todas formas, lo estoy haciendo de una forma bastante rápida. Me atrevería a decir. De la más rápida de la que yo me imaginaba. Todavía me queda lo que viene siendo el este completo. Parte del norte también me queda completo. Pero, bueno. Ya tengo lo que viene siendo... El centro que ya tenía, ya lo tengo prácticamente. Así que... Pero, bueno. Me queda... Y Rodas he empezado a tenerlo también. Así que, de momento, me quedan bastantes cosillas. Pero, bueno. Eso. Pues he perdido esos datos. También, además... Bueno, no solo esos datos. Sino que he perdido las de la mayoría de los juegos. Así que, sí. Es una putada. Por cierto. Una cosa antes de que se me olvide. En breve subiré también un vídeo enseñando las piezas. Que hay alguno que me lo ha pedido. Del nuevo PC. Y las características del mismo. Puesto que, bueno. La verdad es que son bastante interesantes. Y creo que os puede molar bastante. Sobre todo, también el unboxing de las diferentes piezas. Pero, bueno. Aparte de esto, también me gustaría deciros un poquito. Que estoy teniendo problemas para grabar juegos de PC. O sea, de consola no tengo problemas. Pero para el PC, pues sí que estoy teniendo problemas. ¿Por qué? Porque antes utilizaba un programa que tenía comprado. Y que ahora no me funciona. Me graba, vamos. Me graba fatal. Me graba incluso a cámara lenta. Lo cual es muy raro. Y no sé muy bien el por qué. No sé si alguno lo sabrá. El programa se llama Mirilis Action. Mirilis. Con dos geles, ¿no? Y, bueno. La verdad es que ese programa era la leche. Porque, además, me permitía. Además, es que no puedo ni grabar en MP4. Ni en MP4 con NVIDIA no sé qué. Que era la leche. Porque me reducía muchísimo el tamaño de los vídeos. A muy poco. Y la verdad es que es un poco putadilla ahora. Que no puede. Así que con el que estoy grabando ahora. Es con el Bandicam. Un Bandicam restaurado de 2015. Que la verdad me ha sorprendido. Pero muchísimo. El Bandicam ya no lo utilizaba yo antes para capturas de pantalla y demás. Y ahora la nueva interfaz. Y además que se permite grabar juegos. Pues la verdad es que va estupendamente. Lo malo es que el ratón. O por lo menos yo no sé cómo sacar lo que viene siendo el ratón. Que se vea el ratón. El puntero del ratón. Porque más que nada. Por ejemplo. He subido ya. Bueno. Sí. Para cuando estéis viendo esto. Lo habré subido ya. Que es la serie. El primer capítulo de una nueva serie. De Attila Total War. La cual de momento se llama Vikingo. La verdad es que no me llega a molar del todo el nombre. Me mola. Pero no del todo. No sé. Estoy buscando también algún otro nombre. Y bueno. En ese vídeo. Si me habéis dejado nombre. Pues yo lo leeré y demás. En fin. Que me voy por las ramas. Aparte de esto. Pues creo que ya está. Deciros también que. Ah bueno. Sí. Una cosa. Importante también. Una preguntilla. Y es que no sé si a vosotros os gustaría ver algunos vídeos en 60 frames. En vez de a 30. Puesto que ahora. Con el ordenador nuevo. Pues puedo jugar algunos juegos. La mayoría. En 60 frames. Y obviamente grabarlos. El Attila Total War. No en 60. Porque obviamente. En ultra, ultra, ultra. A 60. Como que no me va bien. O sea. No me van 60 a 60. Se me baja a 50. O a 45. Menos no. Pero ya sabéis. ¿No? Entonces no quiero que haya bajada. Ese lo subiré a 30. Pero por ejemplo. Yo que es. Un juego que tengo pensado. Que no os quiero desvelar todavía. Que. Tiene que ser la leche. Porque mola mucho. Ese si me va a 60 frames. Porque lo he probado. He probado nada. Y me mola muchísimo. Y la verdad es que os estoy metiendo un poco de hype. ¿No? Pero la verdad es que a mí. A mí personalmente. Tiene una historia. Se centra. Es como de. Es como el. Es para PC. También creo que lo hay. Bueno. También creo no. También sé que está para Xbox One. Pero. No. No tengo la Xbox One. Y para Play 4. Pues como que no está. Así que juego en PC. El juego. No voy a decir el nombre. Pero la verdad es que. Es muy. No es muy parecido. Porque la temática. Es totalmente diferente. Pero. Es. Parecido a. A The Order 1886. ¿No? Puesto que hay. Historia. Y jugabilidad. Y una historia además. Con personajes bastante detallados. Y demás. Aunque tengo que decir. O creo. Que se centra más. En la acción. Que en la historia propia. Pero bueno. Eh. Simplemente decir eso. Que. La pregunta es que. Si queréis. Que algunos. Habrá pocos vídeos. También. Que vayan a 60 frames. En vez de 30. O os da igual. O a lo mejor queréis mejor 30. Porque vuestra conexión es mala. Y si va a 60. Pues. Eh. Obviamente. Va el doble de lento. ¿No? Para cargarse. Yo que sé. O hay algunos que al contrario. No. 60 por favor. Porque es que 30 se ve lento. O yo que sé. O cualquier cosa rara. ¿No? Se ve mal. ¿No? A 30. Que son. Los 30 frames son de pobres. O algo así. ¿No? Pero bueno. Abajo en los comentarios. Ponéis vuestra opinión. Que la verdad. Me servirá bastante. Por último. También quería. Te quería. Contaros una anécdota. Por así decirlo. O algo gracioso. Dos fails. Prácticamente. Que me ocurrieron. El primero. Y más importante. Es que antes de. De lo que viene siendo. La llegada del virus. Pues. Un día antes. O ese mismo día. Mejor dicho. Me iba a poner a guardar. Todos mis archivos. En un disco duro. Un disco duro que tengo aquí. Además. Es de. De. De USB 3.0. Por lo tanto. Va más o menos rápido. No muy rápido. No muy rápido. Porque mi disco duro interno. Pues es un poco caca. Y no llega a ir a unas velocidades. Muy rápidas. O no se llega a aprovechar el 3.0. Pero bueno. La cosa es esa. Que. Me iba a poner a pasarlo. Lo que pasa es que ya era muy tarde. Era. Yo que sé. Como la una. O por ahí de la noche. Me suele acostar a las cuatro. La tragedia que yo tengo. O a las tres. Pero estoy intentando cambiar. Ojo. Que me he puesto hasta una alarma. A las doce. Que hora es ahora Pablo. Las dos menos diez. Pero eh. Yo me voy. Hoy me he puesto antes de las tres. Seguro. Y todavía no me he bañado. Ojo. Así que me tengo que ir después de esto. Corriendo. En fin. Se me va la olla. Un montón. Ya lo sabéis. Que os estaba contando. Muy lento. No sé qué. Que os estaba contando. Que se me di. Ah si. Lo del disco duro. Cojones. Se me va la olla. Pues eso. Que decidí hacerlo al día siguiente. Porque era muy tarde. Y al día siguiente. Cuando encendí el ordenador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bien. Lo que pasó. Es que. Cuando ya se encendió el ordenador. El fondo de escritorio. Estaba en negro. Yo tengo un fondo de escritorio. Bastante guapo. De The Witcher. O tenía. El de The Witcher 3. Y ahora estaba en negro. ¿Por qué? Porque lógicamente. Esa foto. Se había corrompido. Y. Lógicamente. Pues ya. El fondo de escritorio. Se quedó en negro. Porque no podía leer. La foto. Porque estaba corrompida. Así que sí. Esa fue. Fue la aparición. O el saber que estaba el virus. Pero el virus. Lo malo es que llegó el día antes. O sea. Justamente cuando yo pensaba cambiarlo. Y decidí. Hacerlo otro día. ¿Por qué lo sé? Porque ya me encontré un archivo. Unos archivos. Que tenían un formato desconocido. Y la verdad es que no le di importancia. En ese momento. ¿No? Así que. Sí. La verdad es que. Supongo. Que cuando. Apagué el PC. Es cuando. Es como si enterrase. Pues todos mis archivos. ¿No? O la mayoría de ellos. Así que sí. Una putadilla. Pero bueno. El segundo fail. Y no sé si tengo más fail. No. Creo que no. El segundo fail. Es que los datos guardados. Por ejemplo. De The Witcher. De The Witcher 3. Lógicamente. Estaban en otra carpeta. Y yo. La verdad es que no encontré esa carpeta. Creía que estaban en otra. Y claro. Di el juego que estaba. O sea. Estaba sin archivos. O sea. Sin los datos guardados. Por tanto. Es que me río yo solo por no llorar. ¿No? Por tanto. Pues. ¿Qué pasó? Cuando tuve ya el PC. Todo instalado. El nuevo. ¿No? Todo instalado. Los drivers. El antivirus. Sobre todo. Ya todo colocadito. Pues. Me descargué los juegos. Etcétera. Y empecé una nueva partida. Pues. Del Witcher 3. Y obviamente. Empecé en fácil. ¿Para qué? Para obviamente. Hacerlo todo más rapidito. Y más fácil. ¿No? Como su nombre indica. Y no como en. En lo más difícil que había. Que. Que tampoco lo más difícil. Pero sí. Se hace un poco más lento. Que en fácil. ¿No? Porque en fácil más. Matas a uno. De tres toques. Y en difícil. Pues lo matas en. No sé. En nueve toques. Y además ellos te matan en cuatro. En vez de. En vez de en dieciséis. Por ejemplo. ¿No? Así que nada. Me puse a jugar como loco. Estuve más o menos unos dos días. Y cuando terminé una. Una misión infernal. O sea. Digo infernal. Porque era para conseguir una gran espada. Y el problema de esa misión. Es que yo estaba en el nivel cuatro. Y se recomienda el nivel catorce. Eso lo he hecho yo. En. En el modo muy muy difícil. Eh. Y lo tenéis en vídeo. ¿Vale? Obviamente ahora lo jugué en fácil. Pero aún así. Era muy complicado. Lo notas. Estaba. O sea. Yo estaba en el nivel cuatro. Y se recomendaba para ese nivel. O para ese. Esa misión. El nivel catorce. Fijaos. ¿No? La diferencia de nivel. Es más. No aparecían los niveles de mi. De los enemigos. Y yo. No le hacía prácticamente daño. Porque ponía inmune. Y además. Ellos me mataban de un toque. Por lo tanto. Eh. Tenía que. Era muy jodido. Era jodidísimo. Pero bueno. Al final. Me lo pasé. Etcétera. Conseguí la espada esa. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Etcétera. Y. Bueno. Ya me quedaba solamente una misión. Una. Que era. Unas gilipollas. Que era hablar con el tabernero. Para preguntarle sobre. Porque estaba buscando yo a un tipo. ¿No? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Hengwich o algo así raro. Y. Y. Lo dejé ahí. Lo dejé antes de hacerlo. Porque estaba ya cansado. Lo que sea. ¿No? Y. Estuve. Bueno. Al día siguiente. O lo que sea. Más tarde. Pues encontré un archivo. Donde. Correcto. Lo que pensáis. Sí. Ahí estaban las partidas guardadas. De The Witcher. Lo coloqué. En el archivo. Donde deberían estar. O sea. Eh. Y. Obviamente funcionó. Así que. Sí. Tiré bastante tiempo. En. En hacer nada. Porque ya lo tenía hecho. Etcétera. Otros dos juegos. Por ejemplo. Ahora que. Que me acuerdo. Es. El Batman Arkham Knight. Ese tampoco perdí los datos. Y la verdad es que me daba igual perderlo. Porque yo tenía un 1% completado. Un 1% porque grabé ese juego. Para enseñarlo. Para enseñaroslo. ¿No? Así que. Sí. La verdad es que recupere los datos guardados. De ese juego. Que supongo que estarían en la nube. Porque. Yo no. No hice nada. Y. O sea. Bastante jodido. Que ese se me haya guardado. Y el de. Eh. Y por ejemplo. El por la gloria de Esparta. Eh. De Esparta. O el. Sobre todo. Stay of Decay. Por ejemplo. No se me hayan guardado en la nube. O en cosas así. Pero porque no la tienen. ¿No? O por lo menos. Yo no la habilité. Pero bueno. En fin. En lo que hay. ¿No? Aparte también. Hay otro. Una noticia más o menos buena. Y es que. Por ejemplo. El juego. Eh. De Lucius. Pues también recupere los datos. Porque. Me. O sea. O sea. Los pude guardar. Porque no se me habían jodido con el virus. Así que. Bien. El juego. Ya sabéis. ¿No? El juego de Lucius. Es uno que subí al canal. Que no lo he terminado. Por cierto. Una serie de Lucius. Que no lo he terminado. En el que. Nosotros controlábamos. A un. Chaval. Un niño de 6 años. Que era el hijo de Lucifer. Y con ese chaval. Pues nos dedicábamos a matar. Sin que la gente se diese cuenta. Y tal. La verdad es que estaba bastante guapa. Y es una serie que recomiendo. ¿Eh? Sin lugar a dudas. Pero en fin. Prácticamente eso es todo. Y lo que os he dicho. Las cosas importantes. Con las que os tenéis que quedar. Es que. Me pongáis los comentarios. Si preferís lo del HD60. Por ejemplo. Eh. O sea. Lo de HD60. Lo de los 60 frames. Y. No sé. Qué más. Porque ahora mismo. Como que no. Ah. Bueno. Sí. Y un nombre. Aunque eso. Si vais al vídeo de. De Attila Total War. Mejor que mejor. Y si me ponéis un nombre. Para esa serie. Pues. Quedaría genial. ¿Vale? Porque. No sé. Eh. Estoy pensando en algún nombre. Pero es que no se me viene ninguno más guapo que vikingos. Y vikingos es un poco soso. ¿No? Ya sabéis. Por la gloria esparta. Es la leche ese nombre. En cambio vikingos. Y por la gloria vikinga. Como que no me mola nada. Así que no sé. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya informado al menos. Y nada. Pues. Hasta más ver. Adiós. Por cierto. He dicho. Otro fail más. He dicho que lo iba a subir en los dos canales. Pero no. Solamente lo voy a subir en este. Primero. Porque tiene más suscriptores. Y segundo. Porque es que en el otro no voy a poder. Porque este. Este vídeo. Pues dura más de 15 minutos. Y lógicamente. Pues. No puedo subirlo en el otro. Porque como ya sabéis. Eh. Un strike. Y no me dejó subir vídeo. De más de 15 minutos. Así que. Nada. Lo dicho. No. Me despido de nuevo. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós.